un momento y en teoría estamos en directo quiero ver si funciona como si es que siempre el overwatch me va mal venga vamos a abrirlas una vez vale yo estoy en las cajas cuando tú dirás ahora nada todo basura el gesto de overwatch es de navidad si mira algo bueno el gesto de rojo de navidad pero es una posición o sea en la pose de victoria vale 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 no gesto vale venga 3 2 1 ahora nada seguro ahora 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 nada nada un aspecto de reinhard con armadura negra ahora que ni siquiera son cosas repetidas que me puedan dar dinero y legendaria o la de sombra la de sombra de escarcha ay qué bonita y luego jugada destacada de winston la última venga la última ahora y nada oye pero muy contento me lleva una super sombra vamos algo vamos al competitivo va a ser un va a ser un horror espero que no se cuelga he actualizado los divers de la gráfica lo toco todo y no debería colgarse más el sadden warrior se colgaba porque se ve que era un error raro tenía que meter unos comandos en la pantalla de inicio y al final no he podido jugar bueno esperemos que el año pasado el que es del año pasado vale mil yo creo que me voy a comprar la de hansu sencillamente porque me gusta de hansu de navidad cuál es lleva una chaqueta muy chula es de invierno más que de navidad yo soy horroroso me bajaron de bueno a ver no llegué a o sea no me han bajado pero estoy en 1800 bajé de mí estuve también a puntito a puntito pero bajé porque perdí a todo perdí a todo el rato yo ya pero es que no sé me gusta un montón jugar con las no le doy a nadie pero no sé me divierte mucho te la guardas para ti y lo matas si ya no mato a nadie pero no sé me es muy divertido de jugar con ella que tal fue el ratón que por ahora no era problema me dijo mi tío que estaba roto el click pero el click izquierdo no es cierto a ver cómo se lo llevo probando un rato a ver cómo se ve esto y el click funciona eh o sea mi otro ratón es bueno pero me gustan muchos ratones si me dan un ratón flaming no voy a decir que no se oye todo chachi se oye todo chachi es cierto iba a decir que tiene un montón de teclados que son de botones de botones que es en plan de de wow ¿no? si muy de wow y me mola porque siempre me ha querido uno así que sencillamente porque tengo mucho botones bueno si le das uso no sé si se ve por las teclas pero me gusta usar ratones así tengo el otro y cuando me aburre lo cambio también tendría muchos teclados pero no mone y es que el problema ni otro ratón es un G20 de Logitech que me gusta mucho pero la rueda se puede funcionar porque si o sea la rueda que es lo que menos uso es lo que va a hacer es peor imagínate y ya no va muy descarado joder puedes cerrar la puerta pa gracias gracias ojo y ayer mi tío me dijo mira mira el juego tiene encendido dijo me dejas descargar el Doom para probar la pantalla porque se me dice que me dejo el TPS y que la pantalla se queda la misma y me dijo venga puede que parece que no te estoy haciendo ni caso pero en realidad si eh yo hablo pasa es que si 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 pasa es que yo me concentro rollo competitivo soy como Josema que se pone nervioso y no habla termino la cena y esta descargado porque tiene mucho internet pero eso en tu ordenador no en tu ordenador no en tu ordenador no bueno mejor no que me gastas el teclado o puedo usar el mando de la x bueno va pero puntos a un tío que ya al final no lo usé pero me dijo el mio si me tuvieron maldada no llegué en mucho en verdad en avance demasiado en el Doom pero tu el Doom lo tienes si si pero 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 si 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 ya ah vale por eso la foto es que no entendí la diferencia entre uno y otro Ostras, ¿por qué se ha ido bobo hasta allá? ¡Uy, bobo! Bueno Bueno, por algo están hablando en chat Zarya y Pharah Qué horror No tengo amigos y familia, son mis amigos ¿Eh? En el chat que ha puesto uno No tengo amigos ni familia, soy mis amigos Y le han dicho no ¿Eso lo ha dicho alguien? A mí no me ha salido Quiero subir por el chat y verlo ¡Oh! La he liado, me han matado Espérate que me concentro, me concentro What a horror A ver cómo sale esto No creo que me dé para cargar a Bob Antes de Del final de la ronda Vale Se supone que yo tendría que ser el que tire a Pharah Pero se me da súper mal darle a Pharah Un dado también se tira a Pharah Bastante Oye, voy bastante bien Nada, yo solo tengo medalla de oro en tiempo en objetivos Yo en tiempo plata Solo me ha quitado el oro ¿Pero solo da una medalla? ¿Una medalla por...? Sí Es que nunca me he enterado O sea, no puede ser que solo... El oro es el máximo Y si estás empatado también es oro Yo que sé Yo tengo oro con 12 inmigraciones Supongo que si el quien saca 13 me darán la plata Si Si tienes 12 te darán el oro también Nadie usa lo de agacharse ¿Cómo se agacha uno? Con control Pero que nadie lo usa No vale para nada No, o sea... No Si Si eres francotirador Ya, pero... No sé ¿Cuántas veces se ha dado ese caso? Que para la ulti de D.I.V.A. te escondes y... Te salvas Para agacharse... Digo, uno se agacha en este juego No... Está por... Tener el botón Pues queda bien ¿Por qué no me lo quites? Porque no me lo quites Porque no me he querido agacharme Me había traído Oh... Qué mal He morido Soy tú malo con... Soy tú malo con As Tendría que jugar con D.I.V.A. o con... O con Brigitte Han venido los dos tanques a por mí Están muertísimos Nos han rodeado Joder... Vienen todos a por mí Están muertísimos Nos han rodeado Oh... Vamos a empujarnos Es que han sido... Mientras tomaban el punto Han dicho... Eh... Vamos Me han pensado que no estarán muertes Yo... 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 Solo soy una niña ¿Como que una niña? Eres soldado... Eres soldado, ¿no? Ay... Que me hackean... No, 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 no... Me han hackeado... Me hackearon, wey... Fuera, vamos Joder... Nuestro, nuestro ¡Nooo! Otra... O sea, ha venido a comprarse su venganza La había dejado a tiros En plan, después de hackear le he disparado así random La había dejado a 5 de vida Y se ha teletransportado justo en ese... Venga, asoma Me he quedado sin vida Me he quedado sin vida Me he quedado sin vida Buah, me ha curado alguien Una ulti Si la cara me la pongo Nada, nada, ya está Estoy tomando del punto, tío ¿Dónde he tirado la ulti, hijos de puta? Pues la has tirado Ah, si la has tirado, perdón Yo, para matar a Sombra Te ha teletransportado No sé, me ha presentado muy rápido O sea, Messi también se ha tirado Yo la tengo, eh ¡Noooo! Reinhardt ¡Buuu! ¡Qué mal! La llevo a tirar ahí y hacemos cosas, eh Bueno, bueno, tenemos el punto, eh Sí, sí, ahí te he visto fuerte Hoy estoy... Hoy estoy... Concentrado He tenido cinco horas En Navidad ¿Tu cumpleaños cuándo era? El 29 No sé si haremos algo Supongo que saldremos un rato o algo ¿Te vienes tú? Bueno Ya veremos ¡Adiós, Bob! Me cago en la leche que mal apunto con Bob Duke Yo no tengo plan ni nada, eh A lo mejor un piné por atar y luego con la noche a verme Yo no sé Porque he quedado el 20... ¡Ay! Que se me coge He quedado el 26, he quedado el 27... No, el 26 no Pero he quedado el 27 Y no me apetece cuidar tantas veces ¡No me haques! ¡No me haques! Me he tenido que jugar a Dark Souls En serio ¿Cuándo va a fluido? A lo mejor intentaré ahí optimizarlo al máximo Pero... 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 Yo no lo quería pedir ¿Cuándo va a fluido? ¿Cuándo va a fluido? ¿Cuándo va a fluido? Sí, no sé si te va... No sé si va a tardar el tiempo No, es que... Hasta mañana estoy levantando ruido No, yo esta mañana estaba estudiando fluidos ¿Cuándo va a fluido? Oye... Yo me lo dije, ¿no? Pero yo te... Cuando me pongo en no estudiar me pongo Lo que pasa es que... Hoy en no estudiar me pongo... Yo lo hago... ¡Me da mierda! ¡Va, va, va, va! ¡Uff! La dinamita hace lo mejor que hay La tiras y te olvidas Me dio mucha rabia la partida Que se me colgó en la frente Mira, esa es la... La que me ha tocado Sal de aquí Sí, 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 sí ¿Me quedan? Que tengo caja, que tengo caja Wait for it Pero... Me quedan dos rankers No tenía por jugarla, ¿no? Yo quiero... Sí Ah, que todavía no estás ni posicionado No, no Jope He jugado muchos rankers Tengo que hacerme el arcade Pero hay seis días, así que... Bueno, no sé Tampoco juego mucho a Halo Pero bueno, de vez en cuando Me da... Por ahí... Al que no ha vuelto es al LoL Al LoL sí que no ha vuelto Al LoL no ha vuelto tampoco Yo que he jugado con mi Thresh No ha vuelto Estoy entre la skin de Hansu O la de... La que ya me compré es la de Rothhold Rudolf Dije, hala Esa para mí Ay, le tengo que pedir a Josema que me diga su configuración del OBS Pues la que tengo ahora está muy bien Está a 1080 y hace muy bien Pero... No está a 60 FPS ni de coña Y menos en juegos frenéticos Por ejemplo aquí voy a 30 seguro Pero luego en el vídeo... Eh... Hay... En opciones tienes un contador para ver los FPS Yo lo tengo siempre puesto en la verdad No, en el... El juego me va perfecto El juego me va como un tiro Pero... El streaming se ve mal Se ve a 30 o así Ah sí, sí Es cosa de... A lo mejor le has capao Allí... No, 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 no está capao No está capao Porque ahora me va a 60 O sea, cuando estoy en... El streaming... A ver... Streaming y vídeo Ahora mismo que estoy en el menú de... Ah, en el menú va a 60 Porque por ejemplo el círculo de Tracer se mueve a 60 Pero cuando juego va a 30 Va a acabar a 30 Pero el streaming, eh Pero siempre te va a 30 o a veces te... Ah, en el menú sí, a 60 No, a 60, al menú a 60 Entonces no... No lo sé Te recomiendo que... No es el... No es el virate, eh No es el... Hay un encoder... O sea, en la opción del OBS Que es... NVIDIA BENCO, algo así Es que se ha puesto... Es que se ha puesto Esto Ah, pues ese es el bueno Porque comparte con la gráfica Pues esa es la que puse La de NVIDIA Lo voy a ver Que ahora puedo... A ver cómo va el... Hay alguien en el streaming No, no hay nadie ahora O sea, ahora... Ahora verás que se ve bien Pero si... Si empieza... Si empieza a jugar Se verá como a 30 O así Si, porque el streaming O sea, te lo detecta a 1080 o 60 FPS Ahora verás que se ve bien así Claro, claro Si esa es lo que estoy haciendo Que además me va bien O sea, está bien Por fin puedo hacer esto Ayy... Ahora, venga Ahora Ay, que guay Puedo ver en directo sin el móvil Me gusta el nivel 800 ese Aunque se va a coger a Ash Debería dejarle a Ash Bueno, ya hay dos ataques Aún estoy en lo de... El equipo Tendría que cargar ya Tendría que cargar ya Tendría que dejarle a Ash Bueno, ya hay dos ataques Oye... ¿Qué? Se pone... Me está cargando Y me sale el equipo Pero no me carga Ahora, ahora, ahora A ver... Estás viendo un streaming Ya hay... No sé qué esperas Veo coger a Ana Eh... Vamos igual... Antes ataque Ahora los dos healers A ver cómo se ve Estoy mirando a tu... Vale... Míralo ahora A ver... Ahora empieza la parte ¿Ves? Sí... Sí... Va alagreado En la pantalla de carga va bien, eh Sí, no... Sí, sí... Si es por eso No le da suficiente para... Ya... Para transmitirlo O sea que necesito otra gráfica Falta potencia O tocarlo un poco Ponlo a 720 Vale... Ya, pero es que no es tan fácil Ponerlo a 720 Porque... Bueno, a ver... Sí que... Sí que puedo hacer una... O sea, puedo duplicar mi... Configuración Y poner una que sea lo mismo Pero en 720 Eso sí que puedo hacerlo O sea... Ya, ya, ya... No... O sea, sí... Me refiero a que... Sí, sí... Que puedo duplicar la... El... De... De grabación Y poner una a 720 Sí, sí que puedo Lo haré... Algunas cosas a 1080 Otra a 720 Lo que no te deja 1080 Como esto Este tío no avanza No, el Dark Souls también El Dark Souls se ve bien No me codifica ¡Uh! Te cuero, te cuero Viene un Genji, viene un Genji Lo ha matado, lo ha matado Perfecto ¿What? ¿Por qué se están suicidando? Se han suicidado Ash y Ana Se han cabreado entre ellas Yo soy el mejor francoteador No, yo soy el mejor francoteador No, yo soy el mejor francoteador No, yo soy el mejor francoteador S8 ¡Jope! Les vamos a dejar salir si quiera Estén intentando dar la Hans, hombre Ya trigan a la loca Se mueve, no Dodo Y los Chalse a los ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! ¿Dónde está, dónde está? No perdí Está atrás, está atrás Algo dentro de un punto Lo mato Hay una Widome que hay arriba, ¿eh? La putada es que como se... La partida se contó como derrota ¡Cobre que te cagas! ¡Uh! Vale, me está atacando a mí, ¿eh? Llegando, está llegando ¡Uh! Es que me tiene fijado a mí Nada, estamos poderosos, estamos poderosos Detrás hay una, Ana ¿Puedo alguien encárársela a Widow, por favor? Es el horror, es el horror ¡Ah, no! Me morí, me pilló Hanzo Bueno, a ver El primer punto había que perderlo Eh, pero que aún no lo hemos perdido De todo Que nos da tiempo a llegar mientras se acercan Ya, pero... Vamos a ver, o sea, ya, pero... Sobre todo Si no llegan al primer punto es raro Agruparse a alguien El problema... El problema... Deja que Tadfuck vaya ahora... Sí, 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 sí Que Rojo la tiene Mientras la tiro Lo voy a curar todo Pues ya estaría Es que tienen 3 snipers, tú Ah, porque tiene nada Sí, sí Pero los snipers contra los escudos no hacen nada O sea, que ya está GG, easy Me quedo atrás para ninguna sombra Y ya está Y ya está También hay por detrás Sí, viene Doomfist, ¿eh? ¿Llega? No llega Bueno, y... Bien intento Ha sido un bien intento Eh, buena, buena, buena Bob potencial No me acuerdo si... Creo que si... Es que no lo sé Si Mercy potencia a... A Ash Cuando Bob está fuera No sé si Bob recibe... O a lo mejor es cuando la lanza ¿Qué te vas a coger? Es que no sé La misma Ataque... ¡Hombre! No, no, mira No, no, no Me apetece... Me apetece Reinhardt ¿Hay daños? Sí, hay daños D.Va Madre mía ¿Llego sin jugar con D.Va? ¡No ir a Moira! Ya un rato, ¿eh? Que no juego con D.Va Te has abandonado Sí A ver, sigue siendo mi waifu Pero... ¿Viste que ayer fue otro directo de estos de 8 horas de Overwatch? O sea A ver, es una cosa que creo que empezó el año pasado Venga, que literalmente lo que graban es Una butaca Con una hoguera En plan, una butaca con una chimenea Y un montón de atornos labideños Y se sienta Jeff Kaplan y se queda callado Ah, y no dice nada Y no dice nada, no dice nada Se siente y se queda callado Y así como, pues un par de horas Tiene una pantalla Entonces se pone en una película O se pone en algo para no aburrirse Pero así se quedan parados Y entonces estuvo George Kaplan como Una hora o así Una hora y media o así Entonces de pronto se levanta Y viene el actor de doblaje de McCree Y se sienta Y entonces se va Y al rato viene el actor de doblaje de Winston Se sienta Y abre una caja de loot Que había ahí una caja grande Pero en plan Siempre un espacio Una hora más o menos Entre cosa y cosa Es algo con la calma, ¿no? Sí, 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 sí Pero hay, claro Hay gente que lo ve Hay gente Hay gente que se lo traga Porque de vez en cuando hacen cosas De vez en cuando hacen cosas O tal De pronto aparece la actriz de doblaje de D.Va Pues mola Porque van Aparecen y hacen cosas Tienen un Bastion Que asco de Bastion Nerf Bastion De hecho hay un momento Que hay una referencia En la que Jeff Kaplan Habla por teléfono con alguien Y le dice Yusuf Big Mercy Bueno Hemos avanzado Pero bueno Ah, si puedo llegar hasta Bastion Tío Si puede llegar alguien Tenemos ahí A ver, tenemos un Junkra Tenemos una Zarya Es que Solo hay que avanzar un poquito Sí, sí, sí ¿Dónde está? Es que se ha ido a poner Míralo Ah, te tengo Yo me muero Pero lo he matado Yo me muero Pero lo he matado Venga, venga, venga Buena GG Well player Era si hacías Así Espera un momento Era GG Pero no sé cómo se llama Sí GG Espacio EZ Pero en minúscula En minúscula Es maravilloso Es Sencillamente maravilloso ¿Cómo que entré a mirarte? O sea Que me queda una Para que me coloquen Sí ¿Qué? Si miras la animación Tarda un rato en ponértelo Ah, vale, vale, vale ¿Cómo? No entiendo Lo que me está Ah, o sea Que si yo me salgo Y te miro Ah, vale, vale, vale Vale, 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 vale No lo haré Solo lo pondré en el streaming Yo no lo haré Me voy a poner bronce Probablemente Siempre me voy a poner bronce Y perdí Varias Y una que Yo Literalmente Estuve en oro Una partida Llegué a oro Y la siguiente fue perder Perder, perder Y ya me ponen en No sé cuántas tienes que perder Para que te pongan en Si, si Si puedo coger Ay, voy a Voy a hacer un pipi Vale Chicos, ahora este directo es mío ¡Venga! Me quitaron las Ah, yo quería otra skin Qué asco Eh, eh Prepárate Prepárate ¿Estás listo? Ah, verdad ¿Estás listo para las RPM? Me pregunto cuál será la alfa De esta rueda ahora mismo Es un rodete Madre mía Solo veo mecánica de fluidos En esta situación ¿Has empezado ya a estudiar fluidos? Sí, te lo he dicho antes Pero no sabía que se me ha mirado A ver si se me ha mirado A ver si se me ha mirado Empeza hasta mañana He estado desde las 9 y media Es un asco Porque yo me levanto a las 9 Pero mi hermano no Buah, vamos a perder Yo mañana lo que haré Lo primero Para ponerme ya No hay casi ningún examen En WOLA Oh Basta, por favor ¿Por qué, Orisa? ¿Por qué tienes que existir En el meta? Y estar tan bien puesta Orisa está totísima En el meta Vale, hombre He potenciado un montón La Zaria está muy fuerte Ah, tú eres rojo Era el main de Josem Ahora es Reinhardt Vamos, muere No ha muerto Uh Adiós Sale ahí, sale ahí, sale ahí Nada, ahí La cosa es esa Si me meto con la ulti de D.Va No, pero es que tampoco vale para Porque Planta la Planta el escudo Y ya está Lo vuelve a plantar Y ya está No me mates Genji ¿Tú tienes tu ulti? Si tú te metes con tu ulti Pues voy a ir bien No podemos, eh Ahora, ahora, ahora Entra ahora Entra ahora Ojo, ojo Tanqueatelo, tanqueatelo Estoy tanqueando Ese bobe es nuestro, ¿no? Si, ese bobe es nuestro Ahora, ahora, ahora Tengo un ganji Viene por detrás Nada, ya está Tengo la ulti O sea que cuando vengan Buena, 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 buena No entran No, porque Orisa Orisa es que no es de entrar Entonces se quedará ahí Bueno, eso sí Bueno, eso sí Me muero Ahí no lo he hecho nada bien Ahí no lo he hecho nada bien Se ve súper mal El vídeo Ahora lo probaré A lo de 720 Sino es que se ve muy mal ¿Cuál? La de Rudolf El arma es navideña La de Ren El arma es navideña Madre mía Me han pasado tantas cosas a la vez Madre mía Está toxísima esta gente Madre mía Madre mía Que di la ulti otra vez La orisa ¿Cuántas veces la ha usado? Estoy muerto Me han tirado La puta No, sí, sí ¿Cuántas veces te han revivido ya? Vaya, por Dios Bueno, pues ahí tienes la play of the game Es que estábamos apelotonados Team kill Toma ya Team kill Perfecto Madre mía Tengo la ulti Voy a inventarlo Bueno Bueno Les hemos quitado el medio Al menos Es que me había esperado A ver Exactamente a ver A Orisa Tirar su Su escudo Y lo he puesto detrás Y no lo ha visto Ahora sí Ahora sí Leche Ahora sí Avanzamos Madre mía El DPS Bueno, adiós El Genji El Genji está en oro Toma Bob Bob es la fuerza Si lo tiras bien Bob es el poder Pero es que me imagino Me imagino que tiene Mucha más área Bien, buena esa Me imagino que tiene Mucha más área De la que en realidad tiene O sea, cuando lo tiras Tienes que apuntar realmente A donde lo tiras Si no, no O sea, no llega muy lejos Vamos Ahí, buena, buena, buena Bueno, bueno, bueno Bueno, parecía que estaba perdido Y hemos llegado hasta el segundo punto El tercero es que es el más complicado El tercero es el más jodido De pillar Otra vez la ulti Ya, se la he roto Ya, pero que por favor La pones todo el rato Toma Lo mata a puños, tío Ya, ya, ya Lo han tirado Lo han tirado, pero bueno Lo han matado, sí Como que en disputa ¿Quién está a nuestro alrededor? Ah, que teníamos a Genji Teníamos a Genji Mira, ya sé para qué sirve el control Teníamos a Genji Escondido con control Pegado aquí al lado Entonces no le veíamos Ahí, ahí Aguanta, aguanta, aguanta La cosa de Orisa Es que si se pone ahí Es que ahí se van a quedar No se van a mover de ahí Entonces para nosotros Puede estar bien ¡Me han dormido! ¡Me han dormido! No puedo curar Ah, sí Ah, muero Tírala, tírala, tírala Tiene a Genji otra vez Sí, pero la has tirado Sí, la he tirado Pero no he hecho daño a todos Pero nada Bueno, he matado a Genji En el último momento Eh, pero me has llegado muy cerca Ah, ¿rentaría a Rainhal ahora? Yo me gustaría Ah, me han quitado Casi Un poco de daño Llevo todo el rato al final Es que si ya llevan a A Orisa No, eso es el condio Uy, perdón Pues no puedo mirar el móvil ya Ya no sé Tengo que O sea, tengo que volver a abrirlo Sacar la batería Volver a ponerlo Y tenerlo activo Poder mirar el WhatsApp Y lo que sea Durante apenas unos minutos Luego se vuelve a fastidiar Suena divertido La verdad Yo creo que está ya en No, pero ya es oficial Me van a A pillar uno Ah, Vodafone Por antes O era Eh, Vodafone Se hacen la cosa esa Creo que Creo que nos dan uno Gratis Pero ¿Por seguir como clientes? ¿O por cambiar de tarifa? No, por seguir como clientes Es que no pedimos ninguno O sea Supongo que te dan algo Pero Es que a la mínima Te cambian la tarifa Porque tenemos Internet y móvil Con la típica oferta Que pilla si dura un año Winabel But we have to focus Genji Y A nada que pidas algo Te cambian la oferta Y no la apuesta ¿Qué haces? Orisa ¿Qué haces? Ese es el peor sitio Para ponerse tú Mira la bola esa Vale, tienen a Reinhardt A Zarya otra vez A Genji Está bien Porque todas las bolas de Reinhardt Me las voy a comer Soldado de la izquierda La, la Orisa no sabe disparar las bolas Tee, la, la Orisa no sabe disparar las bolas Ojo Que si se mueve soldado Morimos No, aquí no hay nada que hacer Nos han tumbado enseguida No, hombre A ver, está en oro Pues nada Tenemos 4 minutos y 48 Para que no lleguen ahí No A la derecha estaba Antes de morir Me he matado Sí, yo me tengo que ir ya también Fuera Vamos a perder Seguramente Ya he vuelto Que yo me tengo que ir también Digo No, no me da para otra ¿Qué la es? La 1 y 20 No me da para otra Eh, te recomiendo Tengo el 1 y el 2 Hasta luego Han llegado al punto y todo Es que la Zarya es poderosísima De Diablo Pero no es De Diablo, joder Ah, vale Ah, vale De Diablo De Diablo No tiene absolutamente nada que ver con el Diablo No sé ¿Qué más da? Importa Pero que Que Seguramente Que quizá lo pongan a precio de juego normal En plan 60€ un juego de móvil A ver, no creo Pero Imagina ¿Vas a free to play? ¿Qué costaría? Si no es free to play Te farmeba Porque Si no es free to play Hay un tipo de juego que no pueden hacer Si se le aceleran lo mucho Pagando Y la paga 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 Ah, lo he intentado Aunque Con Blitzlar Pocas cosas me sorprenderían Que podías comprar armas Y la paga Y la paga A otra gente O sea, le podías pagar A Javi 500€ con una espada Joder Como los cuchillos Si Pero bueno Si que tenía que estar Pero los cuchillos no mejoran el daño Y nada, ¿no? En el counter Simplemente son bonitos Simplemente son bonitos Pero que un cuchillo de verdad Con la forma Ya, un cuchillo del counter De verdad no vale nada Concéntrate Corei Ahí van los DLC del Farming Simulator Eso sí Eso sí que es Dinero bien invertido Madre mía Ahora recuerdo Por qué D.Va era mi main Por el momento De ser mini D.Va Super poderosa He matado a dos Con mini D.Va, ¿eh? Venga, dos minutos Se puede Casi lo mato Tengo la ulti otra vez ¿Vamos? ¡No! Pensaba que no le quedaba escudo Estaba super calculado Pensaba que no le quedaba escudo Bueno, adiós Olvídate Bueno Han tirado las tres a la vez Han tirado las cuatro ultis a la vez Zarya, Ana, Genji y Soldado Zarya, Ana, Genji y Soldado Ha sido GG Lo han hecho muy bien ¿Puedes ver dónde me ponen? No me digan nada Va a ser bronce ¿Y? ¿Cómo lo miro? A ver ¡Ah! No me sale No me sale Es que quería verlo ¡Ay! Ah, que te lo has saltado Ah, vale Se ha salido tú Ah, vale ¿Te han puesto en plata? ¿Te han puesto en plata? ¿Con cuántos puntos? 1700 Eh, de puta madre Pues muy bien Que me ponen todo el roto en bronce Bueno Ha estado bien Ha estado ahorita de Oguowats Me he toco una caja Que ha subido a nivel Espera, espera La cajita, la cajita Pues yo no la veo ¡Épica! La skin de Reaper Blanco ¿Reaper Blanco? ¿Reaper Blanco o la de nieve? ¿La de hielo? ¿De a escalofrío? No, la blanco La de blanco Es normal O sea, no es de... ¿Cuál? Ánima Es épica Ah, épica Vale, Reaper Blanco Me, bastante cutre Me gustaba Infernal Infernal está mucho mejor Y vale lo mismo La de hielo Mola, para ser épica Está muy de puta madre Bueno, pues nada Ya nos veremos más Próximamente Si quedas el 28 al final Avísame Pero no te prometo nada Vale, yo te aviso Ale Adiós Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Directo Video resubido Hene Odeo Feliz Navidad Joá E